Hay que grabar, a ver. ¿Tienes? Sí. ¿Pero eso no se tomando foto? Sí. ¿Ya se fue? No, ahí está. ¿Será un globo? Que sí como que gira, ¿no? Sí. Pues tiene forma de parapente, más bien. Un ala de delta o algo así. Un ala de delta, algo así. Le voy más a eso que... Pero da vueltas muy raro. Mira, ahí ya dimos que fuera de empicada. Ahí es como si fuera empicada. Tiene la forma de un parapente, pero se va como en picada. Y luego da vueltas. Sí, para hacer un parapente no está. Pero grandísima, porque aquí yo la veo bien grandota. Prácticamente ahí se ve como una media luna, mira. Como si fuera una media luna y luego se da vueltas. No, eso no es un parapente, ¿eh? Gira sobre su propio eje, así. Mira, ahí está una media luna, ¿ya viste? Bueno, vamos a ver. Bien. Gracias por ver el video.